Ay, 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 a la luz, a la luz de la estrella Ay, 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 novia del pueblo Oh, 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 oh ¡Ay, soberana, no hay otra! Ay, como tú, ay, virgencita del dolor, ay, danos hoy. Ay, danos hoy en esta noche del jueves santo, ay, danos tú la bendición. Ay, como tú, ay, danos hoy en esta noche del jueves santo, ay, danos hoy en esta noche del jueves santo.